Vamos a hablar con él porque me gusta el misterio. La gente con máscara me da un coco. Yo no sé si de aquí voy para... 9 con él, lo siento mucho. ¿Quién lo mandó a venir así? Ay, Dios mío, ¿traerá una pintura roja o algo? ¿Será clandestino? Hablamos y conocemos. Bueno, conocemos no, la identidad se podrá decir, no sé, porque canta en las redes, todo lo hace con su máscara. Bienvenido a Holota, hola, soy Mi Arte. ¿Cómo están? Todo bien, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. ¿De qué parte de Cuba eres? Yo era de Pinar de Río. ¿Eras? Era. Vine de Miami, vine a Miami pequeño de 14 años. Ah, dices eso para que la gente no diga, coño, es bruto, es pinareño. No, no, no. Por eso canta con una máscara, porque tú sabes que la gente no se va a ser famoso. No, 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 súper orgulloso de ser de donde vengo, definitivamente. Ve acá, ¿y por qué una máscara? Esta idea nació a raíz de hace un año, que yo sentí la necesidad de conectarme con la gente de una forma diferente. Yo desde pequeño compongo, canto, y un día se me ocurrió subir un video con la máscara. Decidí llamarme así, Soy Mi Arte, con la intención de que las personas que me escucharan solo... Buscaran el arte, ¿no? ¿Quién eres tú? Que me conectaran con lo que yo estaba cantando en realidad, sin importar mi apariencia física. Subí el video hace un año, no entré más a esa cuenta de Instagram, no le hice mucho caso a eso, y casualmente hace 3, 4 meses atrás, Luis, ese Luis que trabaja aquí contigo, que tanto tú criticas, pues vio uno de los videos, él lo compartió en su cuenta de Instagram, y cuando él lo sube, enseguida, en dos días, me empezaron a seguir como mi persona. ¿Es tu representante, Luis? No, no es mi representante, pero es mi amigo. Ah, ¿te está cobrando algún billete por esta entrevista? No, 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 para nada, para nada. No, no, tú me avisas cualquier cosa. Luis, si estás ganando un billete para darme a mí una comisión, eso trae despido inmediato. Entonces, a raíz de eso, muchas personas comenzaron a seguirme, muchas personas empezaron a comentarme, y yo dije, bueno, aquí estás pasando algo, hay una conexión. ¿Se canta bien con máscara? Es un poco complicado, porque como me cubre esta parte aquí de la boca, pero cuando se hace de corazón, yo creo que no, la gente siente lo que estoy cantando, aparte me están viendo los ojos, que es bien importante. En la música. Es importante transmitir con la mirada. Comencé a seguir haciendo más videos, las personas lo están compartiendo, de hecho, saqué un video hace menos de una semana, que el video ya tiene más de 120 mil visitas. ¡Wow! Increíble, y es una cosa... Tienes más pegada que yo, que yo mil que canta con la cara de cubierta. No, en realidad es una cosa bien orgánica, porque solo es mi máscara, mi asiento trasero de mi auto, y la música, y yo cantando, es todo lo que estoy haciendo. Y lo hago también como para motivar a todos esos jóvenes que están allá afuera, que piensan que para lograr sus sueños en la música es necesario tener una disquera, es necesario tener un inversionista grande detrás. Las redes sociales tienen un poder enorme, que todos sabemos. Y hoy por hoy, si tienes el talento, si tienes las ganas, es solamente crear ese click y esa conexión con las personas para tú echar a andar tu carrera. ¿Qué edad tienes? Estoy entre los 20 y los 25, me reservo esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres hablar de la edad? ¿Tienes trauma con la edad? Ah, entonces por eso estabas usando la máscara, para que la gente no sepa si eres viejo o eres joven, no tienes que hacer ninguna operación. Tengo 30 años, 30 años. ¿Me mentías? Decías 25. Tengo 30 años, 30 años. Óyeme, óyeme, qué coqueto, qué coqueto. ¿Me puedes cantar algo? ¿Puedes cantar algo aquí a capela? Hay una canción que las personas conectaron mucho con ellas porque habla de mí, pero en realidad tomé un fragmento de una canción de Bolo Montañez que me gusta muchísimo, que dice... No sé qué le pasa al mundo que en el mundo todo pasa, pretendemos estar bien y la vergüenza anda descalza, descalza de ilusiones, de promesas que fracasan, de sentimientos avaros que no avanzan. Llevo más de 13 años tratando de progresar haciendo música a un nivel que tú no puedes ni imaginar. Nunca nadie me ha querido ayudar y ahora que me tapo la cara me quieren hasta firmar. Y sin embargo los que son brillantes como la luna no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. Y mientras yo me gano el pan con el sudor de mi frente un día seguramente me escucharán. ¡Bravo! ¿Y la gente cómo te puede seguir en las redes? Me pueden seguir en todas mis redes sociales como soy mi arte oficial. Ahí las personas que me están viendo me siguen muchas personas de Venezuela, de Colombia, de otros países. El público cubano... Sí, gente que está acostumbrada a los asaltos y a que venga la gente con las páscaras, que son celulares, la billetera. Me comentan el malandro cuando va a saltar el banco y lo llaman que lo dejó la mujer. La gente siempre jode con todas esas cosas. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para decirle al público de Miami, a todos mis cubanos en especial, que se tomen su tiempo cinco minuticos de chequear mi Instagram, soy mi arte oficial, para que vean de qué se trata este personaje. Es necesario que apoyemos a los artistas locales. Yo me he criado en esta ciudad y es increíble cómo se le da más apoyo a los artistas que vienen de afuera, como los artistas que viven acá en esta ciudad. Hay mucho talento en esta ciudad. ¿Y tú piensas llevar esta imagen, este look, este misterio, siempre? Porque si te contratan, si te invitan a un show, vas a salir a cantar con tu máscara. Siempre. Yo creo que si después de tantos años de tratar de echar mi carrera adelante, esto creó ese click con las personas de que me comenzaran a seguir de esa manera, ¿por qué no seguirlo? haciendo así. Yo seguiría haciendo Soy Mi Arte. Eres como Lady Gaga cubano, que se usa máscaras y cosas, el Bad Bunny cubano. No, sería como Sia. Ah, como Sia la que se le pone con el cerquillo. Sí, yo creo que en realidad no me interesa mucho el tema de la máscara porque si a las personas no les gustara lo que yo estoy haciendo, no lo compartiera. Claro. ¿Me entiendes? Cualquiera se puede poner una máscara y salir. No, si yo me pongo la máscara y lo mal que canto, no me va a seguir nadie. No te vas a compartir, entonces no es algo que me preocupe mucho, pero por ahora prefiero mantenerlo. ¿Cómo te defines? ¿Qué género es el que más te gusta? ¿Urbano? ¿Eres puro urbano? Yo llevo muchos años componiendo, preparándome para esto, ¿me entiendes? Entonces, tengo canciones de balada, tengo reggaetón, tengo trap, tengo, como compositor, gracias a Dios tengo la versatilidad de moverme en todos esos géneros. Estoy muy actualizado con lo que está pasando en la música ahora mismo, pero bueno, se creó ese click con las personas haciendo este tipo de música que es un poco más hip hop, más R&B, entonces, por ahora quiero mantenerme orgánicamente en esa línea. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Tienes pareja? ¿Estás solo? ¿Tienes un perro? Estoy soltero, no tengo perro y estoy enfocado en mi música. ¿Te gustan los gatos? En mi música, me gustan los perros, pero no tengo... Ah, yo tengo tres gatos. Ay, chicos, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y ven acá y tú vienes desde la calle con la máscara y todo. No, no, no te da miedo que te... No, no me bajé con la máscara, no va a hacer que Ian viena a saltar a Dale. Claro, no, capaz que mi seguridad te caiga a golpe allá afuera. Claro, no, no, Ya. Bueno, nada, usted búsquelo en las redes, Soy Mi Arte, un muchacho con mucho talento, con muchas ganas de comunicarse con la gente, de que usted disfrute su arte, disfrute su lírica, disfrute lo que hace y es una opción más que muestra las redes y de las buenas, porque hay opciones negativas. Claro que sí, claro que sí. Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer un artista nuevo que en realidad me gusta tocar varios temas en mis canciones, he tocado temas de política, he tocado temas de... Hablas de política, no tienes problema con la política. en realidad, ahora que estoy aquí contigo, no me gustaría tocar ese tema porque tengo la cara tapada, me gustaría que cuando hablara de política lo hiciera mostrando mi rostro porque no tengo nada que temer, vine pequeño para este país y la realidad de Cuba la sabemos todos, es necesario un cambio en Cuba, pero ese cambio tiene que nacer del pueblo de Cuba, del cubano de a pie, hasta que creo que hasta que el cubano de a pie no tome la decisión de reclamar sus derechos, como es debido, no va a pasar nada y es muy bonito lo que hace y es muy bonito lo que hacen muchas personas que viven acá en Miami que motivan a esas personas en Cuba a reclamar sus derechos, creo que es importante, es necesario ese cambio. Oye, que bueno, como vienes enmascarado, que no tengo que preguntarte, ¿eres pariente de algún reggaetonero, pariente de algún artista? No, no, no tengo ningún vínculo con ningún artista cubano. De algún nieto, porque a lo mejor eres el cangrejo y has venido con esa máscara a hablarme aquí y estoy entrevistando al cangrejo. No, no tengo ningún... Pariente Mariela Castro. No, no, no. De Sandrito. Eres Sandro Castro. ¿Eh? Eres el dueño del Fantasy. Dime todo. No, 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 no. No, no tengo ninguna conexión ni amistad, de hecho, con ninguno de los artistas cubanos y creo que... ¿Y te gustaría hacer un featuring con alguno de ellos? ¿Te imaginas tú y Chocolate, los dos disfrazados? ¡Para anda! Mira... Claro, pero en el estudio no se te ocurra salir con Chocolate, así que te echan 30 años. Ahí sí, con el récord criminal de Chocolate. Hermano mío, cadena perpetua. Yo soy música y mi intención es motivar a las personas con mi música. Yo creo que el trabajo de criticar a los artistas, de sacar las cosas a la luz como es debido, ese es tu trabajo, que lo haces muy bien. Gracias. Y de verdad que el pueblo de Miami creo que te lo agradece muchísimo y todo el mundo. Yo de hecho salgo de mi trabajo a las 5 y media y me tardo casi una hora y media para llegar a mi casa. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo como terapista... A ver si encuentras... No, no, no. Trabajo como terapista con niños con autismo. Ah, qué bien. Eso es un trabajo que sinceramente me cambió la vida a mí porque ver el trabajo que pasan esas madres, muchas de ellas solteras, muchas de ellas indocumentadas en este país, con esos niños, con esa condición, es bien duro. Claro. Es bien duro y a veces... Aparte se desconoce todavía mucho sobre el autismo y es algo que necesita ayuda. Sí, para mí fue algo nuevo y es algo que me hizo cambiar mucho mi forma de pensar. Hay veces que uno lucha por sus sueños y eso y no se le dan en el momento correcto y uno se aflige un poco, pero cuando ves este tipo de situaciones uno dice, no pasa nada, no pasa nada, hay que mirar para el de al lado para darte cuenta de que hay personas con problemas. Claro, siempre hay que seguir adelante y agradecer lo que uno tiene porque uno sabe lo que tienen los demás. Seguro que sí. Oye, gracias, un placer conocerte. Gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación y a toda la gente de Miami, a todos mis cubanos que me están viendo, pues pedirle de todo corazón que me sigan en mi Instagram, soy mi arte oficial para que puedan conocer más de lo que estoy haciendo. No puedo mirar por abajo la máscara, tu familia sabe que tú cantas, pero no te muerdas los labios así, debajo de la máscara. Chicos, pero que eres un enfermo. Si tú me subes pero que esto no puede ser. Si tú me subes al piso 19 te lo enseño. ¿Qué tú crees? Ay, no, que se volvió loco. Ay, pero que loco, tú eres mi arte. Oye, a partir, oye, búscalo ahora mismo porque después de las 7 y media que yo termine también este programa, él se cambia y va a ser, en vez de soy mi arte, voy a ser tu área. Así que, ya lo sabes, búscalo en las redes y sígalo, se enteró aquí en Holotaola. Gracias, papá. Gracias, hermano.